Vanessa trabaja en esta tienda de muebles, en la mueblería, un establecimiento de Sonseca en el que podemos encontrar una gran variedad de ofertas, ¿no es así? Sí, claro. Pues se encuentra de madera maciza, juveniles de melamina, luego los juveniles también se pueden detallar con el detalle que queda el cliente, entre notas musicales, el nombre del niño o de la niña, hay varias variedades. Vamos un poco por zonas. En cuanto a los salones, ¿qué se está llevando en esta temporada? Mucho módulo colgado en la pared, tarima al suelo, con los TV, pero así, sencillito, colgado a la pared, hay también modelos que van al suelo, pero normalmente todo así colgado a la pared. Vamos también a las habitaciones juveniles, infantiles, que hemos visto que también tienen mucha decoración. En el escaparate tengo uno muy bonito, ¿vale? Que es el que te he comentado antes, que se puede decorar con el detalle de dentro de las gamas que nosotros tenemos, el que elija el cliente. Luego también vamos a los dormitorios de matrimonio, por así decirlo. Pues los dormitorios de matrimonio lo que más se vende son los cabeceros que van enteros, van corridos por encima de las mesitas, pero luego también hay los cabeceros sueltos, que es el típico de siempre, con sus mesitas sueltas de dos cajones, que también se vende muy bien. Luego también tenéis sillones, ¿verdad? Sí, tenemos sillones, con asientos de visconfort, que es la última novedad, con viscoelástica, igual que los colchones, y luego puede tener extraíbles o fijos. Se puede sacar el asiento y tumbar el respaldo o puede estar totalmente fijo. Y luego la cheslón, también hay en cheslón, que puede ser tumbona, abatible o fija igual. También veo que tenéis lámparas. Sí, lámparas también la puedes tener fijas al techo, la puedes tener de los brazos que caen, en apliques, de pie. Esta tienda es diferente a todas las demás que pueda ver a su alrededor, por estilismo, por las vistas que tiene, los escaparates. Es una empresa que, a la hora de vender y a la hora de montajes, a la hora de dar fechas de entrega, la verdad es que son bastante responsables. Entonces, pues, quiero decir que la mueblería es diferente totalmente a cualquier otra tienda que pueda haber alrededor.